a los representantes de las diferentes unidades quienes recibirán la dotación de la chaqueta táctica del uniforme número uno c invitamos al señor magister carlos eduardo del castillo del carto ministro de gobierno y al señor general general máximo comandante general de la policía y el señor coronel diplomado en estudios policiales gracias hermano ministro el objetivo de la entrega de la dotación al cien por cien del de la guarnición policial es fortalecer el verde olivo y mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos policiales en el departamento de oro se realizará la entrega de dos mil cuatrocientos noventa y cuatro chamarras tácticas del uniforme uno c y a nivel nacional se realizará la entrega de treinta y seis mil seiscientos sesenta y dos chamarras tácticas para la guarnición policial de la policía boliviana gracias mi coronel gracias mi coronel su teniente de la misma manera queremos hacer la entrega simbólica de una dotación que es un cambio básicamente de imagen para la policía boliviana estoy seguramente convencido de que con su trabajo vamos a poder cambiar la institución de la policía boliviana gracias hermano ministro 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 gracias 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 por tanto hermano ministro queremos hacer la entrega de la dotación policial no solamente un cambio en voluntario sino que un cambio de visión y imagen de la policía boliviana estoy seguro de que es un doświad gracias hermano ministro gracias hermano ministro ordeno hermano ministro sumio desecho un toque un placer hacerte entrega esta documentaria no solamente cambia el diseño institucional sino que queremos transformar en la policía boliviana te Gracias, hermano ministro. Gracias, hermano ministro. Gracias, hermano ministro. Gracias, hermano ministro. Por tenerte, hermano ministro. Gracias, hermano ministro. En el momento de la misma manera queremos hacer la entrega de esta nueva indumentaria, que no solo cambia la imagen de la institución verde olido, pero estoy seguro que con tu compañía vamos a poder transformar la policía para poder construir una policía completamente consolidada en la que crea el pueblo boliviano. Lo vamos a hacer de manera conjunta con el pueblo. Muchas felicidades. Gracias, hermano ministro. ¡Orden de mi hijo, orden! ¡Orden de mi hijo, orden! ¡Orden de mi hijo, orden! ¡A tu cuarto! ¡Or! De esta manera se procedió a la entrega de dotación de uniformes al personal policial. Seguidamente, se procederá con la entrega de presentes a nuestras autoridades nacionales por parte del Comando Departamental de Policía Oruro y de la unidad de Radio Pachullas 110. En agradecimiento al apoyo brindado a la seguridad ciudadana de nuestro querido Departamento de Oruro. Invitamos al señor, coronel diplomado en Estudios Superiores Policiales, Roque Antonio Arraya Vidaurre, comandante departamental de Policía Oruro, que realizará la entrega de los presentes. Invitamos al señor Magister Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, ministro de Gobierno. Hermano ministro, el apoyo que ustedes nos dan en los dos hombres, por parte del Comando Departamental de Oruro, es así que la unidad de la licenciatura y la PAC, máquinas de recursos diferentes, con esa gran compañía de Oruro, es así que hemos preparado un pequeño proceso para ustedes, para que tengan un bonito recuerdo de Radio Pachullas 110 y la ciudad de Oruro. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? Invitamos al señor General Primero Máximo Johnny Aguilera Montesinos Comandante General de la Policía Boliviana Buenas noches, mi general Con los adores siempre De toda la febrera que se nos ha brindado Acá en el comando departamentario Es así que la unidad de radio patrullas La PAC Ha querido hacerlo interesante Para que usted tenga un recuerdo bonito De radio patrullas y patrullas de la Policía Boliviana Muchas gracias Felicidades, muchísimas gracias Invitamos al señor General Primero Orlando Ponce Málaga Subcomandante General Y jefe de Estado Mayor Policía Llegamos a la chancelera Conoceros, doctor Apoyo que me olvido estar en Chacán Meditación de los lindos de la ciudad La agribatugía 110 de Sanos Yo creo que no estaría en su totalidad Por todo el apoyo que me olvido estar Y es así que esperamos que sea muy presente Para que usted se acuerde De la agribatugía 110 de Sanos De esta manera se procedió a la entrega de presentes a nuestras autoridades nacionales De parte del Comando Departamental de Policía Obrero Y de Radio Pachuelas 110 Guardia fiel que te importa la vida Si alumbrando te mata el deber Es la expresión y el sentir de cada uno de los miembros de la institución del Verde Olivo Continuando con el presente programa Con profunda doctrina institucional Se entonará el himno al policía Unida de la agribación ¡Ven! ¡Avangado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, en parte central de este acto de relanzamiento de las unidades de Radio Pachullas 110 y la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana PAC, serán las palabras de circunstancia por parte del señor Magíster Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno. ¡Suscríbete al canal! 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 El objetivo del relanzamiento de esta unidad de la policía boliviana es optimizar el servicio patrullaje de prevención y auxilio, estandarizando los procedimientos y protocolos de la actuación policial, haciéndose eficiente la primera respuesta del servicio policial a los requerimientos de la sociedad. En el pasado, en algunos departamentos, en algunos lugares, hemos desconcentrado tanto la policía boliviana que no tenía capacidad de reacción. Por tanto, ahora estamos cohesionando a la policía boliviana en Radio Patrulla 110 para que tengamos al mejor talento humano policial, brindando un servicio de calidad y calidez al pueblo boliviano con eficacia y eficiencia. Necesitamos que Radio Patrulla 110 en el departamento de Oruro esté al llamado de cualquier ciudadano o ciudadana o estante o habitante en el departamento de Oruro para poder tener una reacción de manera inmediata en cualquier parte del municipio y del departamento. La metodología que se empleará para la atención de la sociedad garantizará la recepción, atención y despacho del servicio policial de prevención y auxilio con registro y devolución de llamadas no atendidas, grabación de la denuncia, pero sobre todo supervisión y coordinación del videovigilancia de la misma denuncia. En otras palabras, no solo estamos relanzando una icónica unidad de la policía boliviana, sino que estamos mejorando su accionar y su atención a todas y cada uno de los orureños y orureñas. Esta unidad va a recorrer todos los distritos del municipio de Oruro e incluso va a coadyuvar a los municipios cercanos de la provincia cercado, como Caracollo o El Choro, en caso de que sea necesario. Esta es una instrucción del presidente de todos y cada uno de los bolivianos, nuestro compañero Luis Arce Catacora, el tomar como prioridad la lucha contra la inseguridad ciudadana y al mismo tiempo contra todo tipo de delitos que se ejecuten en nuestras urbes y en todo el territorio en general. Y en lo que va del año, nuestra Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el Departamento de Oruro ha atendido más de 375 casos, de los cuales más del 60% ya han sido esclarecidos. Con el relanzamiento de Radio Patrulla 110, esperamos poder atender de manera más efectiva y rápidas estos casos. Pero así también aprovecho este momento de brindar algunos datos del Departamento de Oruro y aprovecho la oportunidad también de felicitar al comandante departamental de Oruro respecto a las denuncias de robo de vehículos. Que ha existido en la presente gestión un decremento del 59% de las denuncias de robo de vehículos. Ha decrecido las denuncias de hurto de vehículos en un 86%, el robo de motocicletas en un 70%, el hurto de motocicletas en un 50% y el robo de accesorios y autopartes en un 54%. Hemos incrementado los vehículos recuperados en relación a la gestión anterior en un 55%, en motocicletas en un 10% y en accesorios y autopartes recuperados en un 50%. Estamos mejorando la efectividad en el Departamento de Oruro en vehículos recuperados que ya tienen denuncias de robo en un 96%. Y así podríamos denunciar todos y cada uno de los datos que son sobresalientes en el Departamento de Oruro. Y esperemos que este no sea solo un aliciente o un mensaje para bajar la guardia. Tenemos que seguir trabajando en el Departamento para mejorar aún más este tipo de índices para que el Departamento de Oruro sea un ejemplo a nivel nacional. Así también, en la noche de hoy, hemos realizado la entrega de dotación al 100% del talento humano policial en el Departamento de Oruro. Como una nueva imagen, con nuevas características, porque nos estamos encontrando en un proceso de transformación de la policía boliviana. No solo queremos que nos vean visiblemente diferentes, sino que queremos demostrar que la policía boliviana está al servicio del pueblo y que la policía boliviana no es otra cosa que el pueblo vestido de uniforme. Y por tanto, cada efectivo policial que recibe una denuncia tiene la obligación y el deber de atenderla como si fuera un familiar, como si la persona denunciante fuera su esposa o fueran sus hijos. De esa manera, debemos actuar. Estoy seguro que si algún familiar nuestro sufre algún tipo de violencia o sufre algún tipo de delito, reaccionaríamos de manera inmediata. Y por tanto, la policía boliviana debe actuar de la misma manera con toda la familia boliviana. Finalmente, quiero manifestarle a todo el pueblo orureño, les pedimos y les exhortamos a que denuncien los delitos y que también participen en las campañas de prevención y de concienciación que realizan nuestras fuerzas del orden y nuestras autoridades departamentales y municipales y también nuestras organizaciones sociales. Lamentablemente, en algunas partes de nuestro territorio nacional, muchas familias conocen que al interior de sus hogares existe violencia, que al interior de sus barrios existen personas que cometen delitos y no denunciamos por diversos factores. No obstante, en algunos departamentos hemos generado que día a día más mujeres, más niñas y niños y familiares de víctimas de violencia denuncien estos delitos y podamos prevenir los feminicidios y violaciones en nuestro país. Hemos logrado en la presente gestión reducir en un 15% los feminicidios, pero esto solo se debe al concurso de todo el pueblo boliviano. Vamos a seguir reduciendo los delitos si es que seguimos denunciando los mismos. Por tanto, quiero felicitar el trabajo que está haciendo la policía boliviana que de ninguna manera puede mancharse una institución por el mal actuar de tan solo unos malos efectivos policiales que actualmente se encuentran entre las rejas. Cualquier efectivo policial, militar, civil, abogado, comunicador o cualquier profesión u ocupación que tenga, si comete un delito va a tener la sanción que corresponda. No vamos a tapar a nadie y vamos a seguir trabajando con la transparencia que caracteriza al actual gobierno. Muchísimas gracias. ¡Gracias!